Lo que se vive acá en el estudio es tremendo, es tremendo, no tiene comparación, así que nada, esperemos que salga todo bien. Bueno, esperemos que salga espectacular. Adelante. Gracias. Buenas. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un poquito nervioso, pero bien. ¿Cómo te llamás y dónde sos? Mi nombre es Lisandro, soy de Chaco, pero estoy... Vamos. De Charata. Vamos, Charata. De Charata. Así es. Vamos, Charata. Pero estoy viviendo aquí en Lomas de Zamora hace unos años, así que... Vamos, tenés. Pero contento, feliz de estar acá. Bueno, ¿hace mucho que cantás? Canto hace muchos años, vengo de una familia de guitarreros, mesa sobre mesa, mano en mano, guitarra de mano en mano. Cantan los primos, los tíos, la tía, todo, así que... Qué lindo. Qué lindo. Tengo la música de ti. Ay, qué lindo. En mi infancia. Muy bien. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias. Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño, no sentir los años, vivir desnudo y asado. Salvo de todo lo que me hace daño. ¿Qué tal la vida y mentir? Se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbre, no va a quedar más nada, vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño, tu vida eres tú y yo, un bendecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor, mi dolor. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Cómo te extraño. ¡Gisandro! 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 Como un, como una, no sé cómo explicarte. Desde ahí hasta el final, mágico. Muchas gracias. Muchas gracias. Que a uno le importe más que la persona que admira. De hecho hay un, una vez leí un pedacito de algo que decía que cuando la persona que vos amás o que idolatrás o que admirás confía en vos, es como que te volvés indestructible. No importa quién no confía en vos, es como que adelanta y vista al toro, ¿me entiendes? Tal cual. Y debe ser difícil venir y presentarte acá a cantar una pieza de un autor que te gusta, que te inspira frente a la aceptación que tanto en el haz. O sea, yo creo que obviamente vas a estar nervioso, ansioso y con un montón de sentimientos encontrados. No es lo mismo mandar un WhatsApp y decirle a alguien que lo extrañás a ir a la casa y decirle hola, acá estoy, ¿me entiendes? Es lo mismo. Como te extraño. Como te extraño, total. Lisandro, yo quiero decir algo, quiero aprovechar el momento para decir algo a vos y a mi compañero Abel, que creo que es algo que sentimos todos acá. Yo te digo, tenés que ser muy valiente para pararte a cantar una canción de Abel. Y esa canción de Abel, que cuando empezaste a cantarla dije, no, se va a cantar esta canción, yo no lo puedo creer, porque es una canción muy difícil. Y no sé cuánta gente tiene el tono que tiene Abel, pero poca gente puede cantarla. Y la verdad, te voy a ser honesta, saliste muy airoso de esta contienda. Esa valentía y esa guapés la necesita siempre un artista para poder consagrarse como artista. Así que tenés una gran voz, tenés valentía, tenés guapés. ¿Cómo no podrías ser un gran, gran cantante? Lo vas a hacer. Muchas gracias. A mí no me gustó a Lisandro. Pero me emocionaste mucho. No porque hayas elegido una canción mía en absoluto. Es que considero que vos sos emocionante. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho que hayas elegido una canción mía, porque también destaco lo que destacan ellos. Es difícil, no por mí, es difícil estuviera quien estuviera acá y elegir una canción de ese artista. A mí no me gustó la versión, pero realmente considero que sos un cantante muy, muy emocionante. Entonces, quisiera pedirte encarecidamente que, como te dijo la Joaquín, que te salgas de tu comedor, te vayas a estudiar y te empieces a subir a muchos más escenarios que este para que te podamos disfrutar. Porque sos realmente un cantante emocionante. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar. Joaquín. Para mí es un sí. Gracias, Joaquín. Para mí es un sí. Gracias, la verdad. Para mí es un sí. ¡4-100! ¡Bienvenido a votar en Argentina! ¡Buenalichi!